Bienvenidos, estas son las noticias más importantes del día en Cuadratín Tlaxcala. Como se anunció el próximo 30 de agosto, Julio César Salcedo Aquino tendrá el ordenamiento oficial como cuarto obispo de Tlaxcala. La ordenación episcopal y la toma de posesión del nuevo prelado será el seminario de Nuestra Señora de Jotlán y la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ex convento de San Francisco. Trascendió que el escudo episcopal del jerarca católico integra elementos que representan tanto al catolicismo como a la entidad. Ejemplo de ello, la imagen de la Malinche por la historia evangelizadora, tres palmas y símbolo de los niños mártires de Tlaxcala. Desde su nombramiento, Salcedo Aquino señaló que su actitud frente a los creyentes será de servicio y escucha en respuesta a lo solicitado por el Papa Francisco de una iglesia servil, humilde y de brazos abiertos. A raíz de que en Tlaxcala no se declarara alerta de género debido a que la Federación consideró que el gobierno estatal ha realizado acciones importantes para revertir las condiciones de violencia contra las mujeres, la Asociación Civil Todos para Todos presentó un amparo ante el juez de distrito en turno en materia administrativa de la Ciudad de México, en donde reclama el actuar de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Secretaría de Gobernación. Por ello, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso Local, Guadalupe Sánchez Santiago, aseguró que es necesario conocer las estadísticas respecto a los casos de muertes de mujeres por feminicidio o víctimas de trata de personas. Jóvenes integrantes de asociaciones civiles presentaron la primera carrera con los RAIS Jóvenes con Causa para el próximo 13 de agosto con motivo del Día Internacional de la Juventud con la finalidad de reunir material escolar para niños de escasos recursos de los municipios de Españita y Huamantla. María Fernanda Hernández, integrante de la Red de Jóvenes, voluntarios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que corresponden a Salud y Bienestar, Igualdad de Género, así como Paz y Alianzas por la Organización de las Naciones Unidas, informó que los participantes se podrán inscribir por medio de la aportación de cinco artículos escolares, como libretas, cuadernos, cajas de lápices, gomas, colores, juegos de geometría, pegamento en barra y cajas de sacapuntas. Campesinos ejidratarios del municipio de Coapiastla impidieron los trabajos de una empresa constructora que intenta edificar un puente en la carretera federal México-Veracruz para comunicar a la autopista que conduce a la planta ensambladora Audi. Los campesinos pidieron a los trabajadores de la constructora detener la obra ya que señalaron que no existe un acuerdo permiso de parte de la comunidad ni de los ejidratarios para levantar esa obra que afecta a unas 800 hectáreas de cultivo. El comisariado ejidal intervino junto con una veintena de pobladores para impedir los trabajos en esta carretera federal.